Siempre he vivido en la calle, siempre he vagado de allá para allá Me he tropezado entre piedras y hierbas que se enredan a mis pies He caminado de noche sobre el asfalto mojado Me he entregado y me he desperado al verme en la oscuridad Más sin embargo, he sido un tonto en el amor hasta que llegaste tú No sé qué diablos le debo a la vida que contigo me la cobro Te doy gracias mi vida, te doy gracias mi amor Por tenerte a mi lado y tenerte conmigo y hacerme feliz Te doy gracias mi vida, te doy gracias mi amor Por tenerte a mi lado y tenerte conmigo y hacerme feliz Música Más sin embargo, he sido un tonto en el amor Hasta que llegaste tú Yo sé que diablo te debo a la vida Que contigo me la cobró Te doy gracias mi vida Te doy gracias mi amor Por tenerte a mi lado y tenerte conmigo y hacerme feliz Te doy gracias mi vida Te doy gracias mi amor Por tenerte a mi lado y tenerte conmigo y hacerme feliz Por tenerte a mi lado y tenerte conmigo y hacerme feliz Por tenerte a mi lado y tenerte conmigo Y hacerte tres pinches hijo Oh, yeah